¡Luchas gracias! No que nada más estén luchando en cualquier lado, sin licencia, sin ese deber que se debe de sacar siempre Bueno, yo ya llevo que voy a cumplir 17 años como luchador profesional Yo saqué mi licencia en la Arena México, no, me tocó en la Arena Coliseo todavía Y digo, bueno, esto es algo bonito que la gente venga a prepararse, que nos enseñen lo que traen sus bases Porque muchas veces ya no, pues ya no enseñan lo mismo, ya nada más enseñan pura lucha libre Y pues la verdad no, los muchachos traían ganas, vienen preparados A lo mejor unos no pasaron, unos sí, pero pues bueno, es algo muy importante que se debe de hacer No nada más aquí en otra parte de aquí del Estado de México La del DF, pues se la hacen ahí en la Comisión de Lucha Libre, con el señor Fantasma Y pues que está chido, ¿no? Este rollo de estar ahí inculcándoles el deporte, la lucha a los niños A los jóvenes nuevos que vienen empujando a que sean serios, a que tomen las cosas en serio Y no nada más se hagan luchadores de Facebook Lo decías puntualmente en los ejercicios, ¿no? Que se les vea esa hambre, que se les vea esa posición Que se les vea que quieren ser luchador Me imagino sobre todo, son de las cuestiones que Robin le pide a esta nueva generación Que sean sobre todo feroces, llamarlo de alguna manera Y que demuestren ese trabajo que han realizado a lo largo de sus entrenamientos Sí, exactamente, bueno, a mí me enseñaron siempre desde niño Que así como entreno, así es como se debe de luchar Siempre con la actitud, la jiribilla que uno le ponga a nuestras cosas, el hambre Es donde demuestras, es lo que le tenemos que transmitir a todo el público Eso, desde que entras a un ring, las ganas, la emoción que se te vea Eso es lo que siempre yo trato con mis alumnos de pasarles esos tips, esos consejos Porque son muy buenos, porque ya cuando estás arriba hay mucho luchador que va todo aguitado Siempre hay que salir alegres, ganes, pierdas, como sea Pero siempre hay que salir a demostrarle al público que vas con la cara en alto Y con todas las ganas del mundo Sobre todo la parte que calificabas era la parte de cuerdas Vimos que también estuviste en la parte de calentamiento ¿Qué considera Robin a partir de su experiencia? Que les falta a los profesores manejar con estas nuevas generaciones Porque al final me imagino que los alumnos son el reflejo de esos profesores A los que ellos normalmente van a entrenar Pues no sé, yo no me voy a meter ahí en política Pero pues cada quien enseña como nos fue en la escuela, ¿no? Yo les enseño desde las bases Que desde el calentamiento, estiramientos, tombly Lucha olímpica El juego con las cuerdas Lucha ras de lona, lucha aérea Les enseño un poquito de todo Siempre y cuando a como vayan los avanzados Pues ya se les enseña un poquito más de lucha libre Más de todos esos secretos de la lucha A los que van empezando pues el tombly El parado, el caminado en cuerdas, en rin De la lucha olímpica Pues todos tenemos muchas maneras distintas de enseñar Y creo que pues yo les enseño A como me fue a mí en el circo, ¿no? O sea, yo, lo que a mí me enseñaron Lo que me ha llevado a ser lo que soy ahora Eso es lo que trato de transmitirle a todos mis alumnos Regresando un poquito, Robin ¿Qué consideras que les faltan a los jóvenes? Sobre todo porque les hacías repetir varios ejercicios ¿Qué consideras que les hace fortalecer O trabajar de plano a esta nueva generación? Todo es mental, ¿no? Yo siempre lo he dicho, todo es mental Las ganas nada más Porque hay veces que se agüitan porque no les sale una cosa Y ya no, pues ya no me salió No, es que hay que repetirlo A mí me hacían hacer, si no me salían unas patadas Hasta que no me salieran bien Me dejaban de fregar y de hacer las cosas Entonces les digo, siempre hay que luchar Pues es que muchas veces no se les ven las ganas Las ganas a la gente Ahí es donde te das cuenta que Quieren ser luchadores nomás porque Pues no sé, quieren tener fama, novias O no sé, ¿verdad? La verdad Entonces debemos de sacar siempre esa espinita Que traen ellos adentro Hazlo, o sea, no es de que no, no puedo No, chingada mal Si lo sé hacer y lo voy a poder hacer Y hasta que me salga Lo voy a estar intentando Y así para dominarlo Es lo que a mí me enseñaban Siempre hacer un movimiento Si no me salía a intentarlo Hasta que me saliera Y tenerlo ya bien dominado Es lo que yo les pido a los chavos Que le pongan eso Porque uno me decía Es que estoy chaparrito Le puse la muestra Yo lo hice Digo, yo estoy chaparrito también Y lo estoy haciendo La estatura La edad El tamaño No importa Siempre y cuando Cómo te sepas desarrollar En un cuadrilátero Como siempre, Robin Muchísimas gracias Y el mayor de los éxitos Para toda la dinastía Alvarado también Muchas gracias Y un saludo a todos mis compas De La Tijera Que siempre me siguen Muchas gracias a todos Les mando muchas bendiciones Y que Dios me los bendiga Gracias Gracias Gracias.